La ya candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitaciones y preguntarte si esperaban este triunfo. El Frente de Todos está perdiendo en 17 provincias y con una derrota contundente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sensaciones te genera esto? La verdad que estoy muy emocionada, muy emocionada, muy agradecida. Agradecida a los porteños por este respaldo que nos han dado de 48 puntos a una forma de gobernar, a una forma de ser. Pero también enormemente agradecida a los millones de argentinos que dijeron basta, que hoy pusieron un límite, que marcaron que quieren un camino nuevo y que en la provincia de Buenos Aires, esa provincia que tanto quiero, le dieron el respaldo a Diego Santilli y a Facundo Manes para ese camino distinto. Así que siento que mañana todos nos vamos a despertar más aliviados, con la mochila menos cargada, sintiéndonos un poco más libres, sintiendo que algo cambió. Como dije en mi discurso, todavía falta, pero falta menos. Y siento que esta noche ya no tiene vuelta atrás. Se te ve conmovida más que emocionada. Sí, sí, de verdad lo estoy. De verdad lo estoy porque en estas semanas de recorrida vi tristeza, vi dolor, vi mucho enojo, bronca. Y yo entendía esa bronca y esa tristeza después de un año y medio tan difícil para los argentinos. Pero aún así fueron a votar, pusieron su voto, dijeron acá estamos, no pudieron con nosotros, no bajamos los brazos, queremos algo distinto y lo están diciendo de manera masiva en todo el país. Y eso, lejos de hacer que nos sintamos importantes, tiene que leerse como una tarea y una enorme responsabilidad. Va a ser un camino sacar a la Argentina adelante. Pero siento que hoy empezamos. Las escucha si le quieren hacer alguna pregunta desde el piso. Sí, María Eugenia Vidal, soy Alfredo Leuco. Bueno, felicitaciones primero. Y la segunda pregunta es, el gobierno nacional ha ganado solamente en seis provincias, ha partido la provincia de Buenos Aires y ha sido una derrota muy fuerte. ¿Por qué cree que ocurrió esto? ¿Qué es lo que castigó el voto del ciudadano argentino en forma general en todo el país? Creo que se ha castigado la improvisación, creo que se ha castigado el cinismo, la mentira. Decir una cosa y hacer otra. Creo que se ha castigado la falta de respuestas a los problemas del ciudadano de a pie, los 130.000 comercios y pymes que cerraron, el 1.300.000 chicos que se quedaron sin escuela y que hoy están afuera de esa escuela. El militar a escuelas cerradas y avalar maestras que adoctrinan. Creo que se castigó hablar de reforma judicial para las causas que solo le importan a los políticos en el medio del dolor y de la pérdida de miles de argentinos. Muchas cosas se castigaron, pero también se mostró que existe otro camino. Juntos por el cambio está recogiendo esta responsabilidad de marcar un camino distinto, de poner un límite en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y de marcar un camino distinto. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pablo Rossi la saluda. Hola Pablo, buenas noches. Felicitaciones, por supuesto. Primero, estamos analizando acá que por la dimensión de los resultados, son resultados preliminares para elegir candidatos, la elección verdadera y general que definirá el Parlamento será el 14 de noviembre, pero puede generar efectos políticos y económicos en el cortísimo plazo. Ustedes están preparados, digo como fuerza política general, para acompañar el proceso. La gente ha depositado una expectativa desmesurada en ustedes, que excede las individualidades. ¿Cómo piensan que van a tramitar estos próximos dos meses con un gobierno con semejante resultado adverso? En primer lugar, Pablo, soy plenamente consciente, y más allá de que agradecí de corazón el voto de los porteños y que me hayan puesto en este lugar, encabezando la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad, soy plenamente consciente que esto es mucho más grande que no se trata de mí. Que acá lo que se trata es de un conjunto de líderes en todo el país que sean capaces de trabajar unidos y aceptar esta enorme tarea que nos encomienda la gente y hacerlo con responsabilidad. Ahora, el frente de todos está a cargo del Gobierno Nacional. Es el frente de todos el que debe dar respuestas a los problemas económicos y sociales urgentes que tienen los argentinos. Nosotros estamos trabajando para construir un bloque en el Congreso que ayude a ir en el sentido correcto. Y lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, si la gente nos renueva, la confianza que nos dio esta noche. Pero la responsabilidad de gobernar es del presidente, de su gabinete y de su fuerza política. Gracias María Eugenia, gracias Guadalupe. Felicitaciones a María Eugenia. Gracias, buenas noches. Y gracias a...